Me gusta la pena Morras en la camioneta siempre van Huele a sabor fresa Piden más y hasta para llevar Con una morena O una peligüera me verán Traemos el iPhone siempre en modo silencioso No quiero pedos, ya saben cómo está el rollo Voy fui a la mini para verme más placoso Y así la gozo Y así suena la sentencia Un rato en las pegas Gastando una fe en el blackjack Me muevo en blindadas No lo hago por facha y seguridad Traemos el iPhone siempre en modo silencioso No quiero pedos, ya saben cómo está el rollo Voy fui a la mini para verme más placoso Y así la gozo Música 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 Música